Antonio Primitivo Sedeño, de la profundidad del llano. Creo en un socialismo en el que creía el comandante eterno Hugo Chávez. Tenemos las ganas, la capacidad de trabajo y de planificación. Lo que parecía imposible, la voluntad política lo ha logrado. Y allí está el milagro. En primer lugar, la gobernación de portuguesa ha tenido el mejor desempeño. Made in Portuguesa